Vamos a platicar con Homero Davies, quien es el delegado de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, sea como la Profeco, la Profeco, pero de los servicios financieros. Homero, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando, y un saludo a todos, auditorio, y estamos a la orden, Armando. Oye, ¿cómo se les ha ido, después de toda esta situación de Odile, sobre todo porque, pues, en cuanto a promesas que hicieron algunas instituciones bancarias, algunas otras instituciones de crédito, para beneficiar o, pues, aminorar un poquito los golpes económicos a todos los que sufrimos por el huracán Odile? No se diga, pues, los seguros que pagaron y que no han cumplido y que todavía siguen el litigio en muchos casos, por ejemplo, en el Infonavit, que el seguro del Infonavit no ha cumplido bien a bien, hay quejas, en fin. No sé si todo esto haya representado un incremento importante en la solicitud de asistencia por parte de los usuarios de servicios financieros a la CONDUCEF. Sí, Armando, mira, comentarte, la estrategia que implementó la Asociación Mexicana de Seguros en Cabo San Lucas por la situación muy específica de Odile, bueno, a nosotros sí nos provocó un incremento que, de acuerdo a las reclamaciones recibidas. ¿Qué reclamaciones recibimos nosotros, Armando? Quiero ser muy claro. Aquellas gentes que no fueron atendidas o no quedaron satisfechas con la atención que les dieron las aseguradoras. Y te comento, el año pasado tuvimos un incremento cerca del 15% de las reclamaciones de seguros. Básicamente fueron los dos los más importantes, el de seguro al año a casa habitación y el de seguro a automóviles. Durante el año 2014, Armando, nosotros recibimos 447 reclamaciones de seguros de toda la índole y en todo el Estado. Específicamente con el tema del huracán Odile en esta delegación, hemos recibido hasta la fecha poco más de 40 reclamaciones por diferentes situaciones que no han dado cumplimiento, que no han dado seguimiento y estamos en ese proceso, Armando. Se me hacen pocas, ¿eh? Porque, bueno, por lo que escuchamos normalmente en la calle, a lo mejor hay gente que no sabe quizá de la existencia de Conducef o se le hace que puede ser engorroso y no va a sacar nada. Pero, ¿no se esperaban ustedes más solicitudes de asistencia? Sí, así es, Armando, por eso, sí, así es, te explicaba, que esas son las personas, porque, bueno, muchos, muchos procesos que han recibido las aseguradoras están en ese proceso. Con nosotros han acudido a la gente que no han tenido respuesta o que no ha sido favorable. Además, lógicamente, nosotros tenemos un dato estadístico de aproximadamente 10.810 solicitudes que se han hecho a las aseguradoras por un monto total de 15.879 millones de pesos. No, pues es impresionante el número. Así es. ¿Y el porcentaje de éxito por las reclamaciones, cuál es? Este dato todavía no lo tenemos, Armando, porque, como te comento, están en proceso. Cuando a la gente, las instituciones financieras, en este caso las aseguradoras, no dan una respuesta favorable o no los han atendido como se debe... O no responden, porque luego a veces que ni lo pelan a uno, ¿verdad? Así es. En esos casos es cuando han acudido a conducir. Y nosotros hasta este momento tenemos poco más de 40 casos en este sentido. De los 40, muchos están en proceso porque hay tiempos de... Que nosotros les ponemos... Preventorios, ¿no?, de que hay que darles el tiempo para que respondan, pero de lo que sí ha tenido tiempo, ¿ha habido un porcentaje de éxito? Sí, nosotros tenemos cerca de un 60% de respuestas favorables al usuario. De las reclamaciones que hemos recibido nosotros, Armando. Ah, pues es un dato importante para las personas... Así es. Las compañías aseguradoras, el dato que nos da la Asociación Mexicana de Seguros, es que hasta ahorita han pagado anticipos por cerca de 2.394 millones de pesos. Pero todavía falta, porque estamos hablando de más de 15.000 millones, ¿verdad? Así es. Como te comento, muchos están en proceso. Con lo que hacemos un llamado a través de tu medio, de cualquier gente que no haya sido atendida, o que la respuesta no haya sido favorable, pues con mucho gusto, si me permite, les doy a conocer nuestro número 800, Armando. A ver, sí, cómo no, adelante. Es 0-1-800-999-8080. Con mucho gusto, ahí les dan la asesoría, o si es necesario, les dan una cita para que los atienda un asesor. 0-1-800-999-8080. Ahí está fácil el teléfono, y te contestan aquí en La Paz, ¿no? Es un centro de atención. Es un centro, un call center que le llaman, ¿no? Y ahí, si es necesario, lo le dan a La Paz, o ahí mismo, ellos pueden dar una cita con cualquiera de nuestros asesores, aquí en La Paz, así es. En cuanto a página, en internet. Sí, tenemos nuestra página, que se les voy a conocer, es www.conducer.gov.mx, y también les voy a conocer los teléfonos de nuestra oficina, Armando. Sí. 612-12-348-12 y 348-13. Estamos con mucho gusto a las órdenes y para atenderles. 348-12 y 348-13 con el 612 en La Paz, la oficina de Conducer. Y quien está a cargo es el señor Homero Davis, quien está al teléfono. Y te agradecemos mucho esta información y vamos a seguir al pendiente de lo que vaya procesándose. Ojalá que un porcentaje mucho más alto en favor de los usuarios afectados o agraviados. Estamos a la orden para este y cualquier otro tema de índole financiero, Armando. Que te vea muy bien. Gracias. Homero Davis.